¿Irás a nadar, mamá? No, hija, iré a bucear. ¡Ida! ¡Hey! Revisa la batería y que haya señal. Tenemos que poner el equipamiento bajo el saliente, por si algo sale mal. ¿Cuánto oxígeno te queda? 55%. Mira. No son peligrosas, solo siento en curiosidad. ¿Qué les pasó? ¿Por qué huyeron? ¡Tuba! ¡Tuba! ¡Estoy atrapada! ¡Ida, tienes que encender tu linterna para que pueda verte! Olvídalo, no la podrás mover. La roca cayó sobre nuestras cosas. No tenemos teléfono ni oxígeno. Todo está destruido. ¡Ida! ¿Qué haces? Mi oxígeno está por acabarse. Espera. Vi una avioneta. ¡Ayuda! Me quedaré sin oxígeno en cualquier momento. ¡Tuba! ¡Tuba, ya voy! ¡Ayuda! Atrapada en el fondo del mar. Próximamente, solo en cines.